Si soléis beber bebidas energéticas, os gustan y os queréis ahorrar unos dineros, recordad que en el link de este vídeo podréis encontrar un enlace hacia ZDrinks y con el código MIWELL podréis conseguir un descuento adicional en el vídeo. ¿Qué asco me da este mapa? Y ventana de escalera otro. ¿Qué asco de mapa, tío? Pero chicos, no me estáis con su lado. Claro, claro. Pero estamos atacando, chiquilla. Ahora les haremos nosotros. No es que están muy tocados, ¿eh? Por favor, avanzad el rework. Sacadlo ya. Sacadlo ya, no me puedo esperar más. Tal cual, diamante. Hostia, hasta los cojones de este mapa ya. Vigil está caraje, ¿eh? Ocho años con el mismo mapa. Cuidado con el runoff. Está mirando cámara o algo. Si le baitea ahí, seguro que sale, ¿eh? Sí, sí, va a salir por ahí, vamos. No, se va. Se ha ido, ¿eh? Pero le baiteo... No, no, si lo veo, mal igual. No le dronáis, pues, si no... Se ha peinado. Me ha detectado un escáner. Qué bien que no han roto la radio. ¿Qué escáner me está detectando? Que tienen ellos un dron, tío. Están sacando aquí en la puerta, coger. Qué rimazo, ¿eh? Espero que esta radio siga en el rework. Sí, sí, que no la quiten, ¿eh? Yo si la quitan, me desinstalo el reino. Hay que ir al rapaz de conector. Esa era mozzi. Garaje otra vez. Se ha quitado la habilidad. No vemos. ¿Qué juegas eso? ¿Es el mirilla larga, David? ¿Eh? Marricada de amarillas, ¿eh? El Ville. ¡Ey! Joder, no le he oído salir. Es que tiene la ventana nada de la antena. Joder. ¿Qué flipos? ¿Qué no tienes la mirilla larga, tío? No, no le juego con la... No, amarillas. Va a salir amarillas. Sí, sí, me lo he cargado. Vale. 50 seconds. Os tenéis que juntar, ¿vale? Para posteriori. Banderas uno. ¿Qué mierda hay nadie? Vale, guan. ¡Vala, bro! Estás haciendo rappel ahí, perro. Me había cargado uno ahí. No pensaba que hubiera otro. Claro, polla, qué huevos tiene. Que desde ahí se ve la puerta. El maestro estaba en bomba pequeña. Sí, igual lo puedes bitear desde la mitad. Joder, si es que hasta nos bloquean los runouts, tío. Qué majete. ¿Este hombre va a dar la vuelta al mundo para que se le pase el tiempo? Menos mal que en el rework van a quitar la mitad de los runouts y los spunkers. No. Ay, el... No, y no sigue disparando. Se ha tumbado. He's down. No, no, que va. Se ha tumbado, eh. Va, ha perdido la oportunidad. Joder, Vigil, tío, que chantao. ¿Ventana de arriba? Sí, creo aquí, sí, sí. Muerto. Eh, no. Eso está el chanca. El chanca, ¿no? Claro, digo, el chanca es que me lo imagino con el... La metralleta gorda. Hay uno aquí. Hay uno aquí, mira. Se le ven los pies. Está mirando. Buena, tío. Otro. ¿Me viene otro? ¿Dónde? Ah, me viene la class. Eh, la podemos liar, a lo mejor. Ya me piro. Ah, a ver, si la queréis... Vamos a matarla, eh. Vamos a matarla. Yo he quitado el escudo. Vale. ¿Dónde está? Aquí, creo. Se ha hackeado la cámara... Se ha hackeado la cámara de garaje. Se ha hackeado la cam de garaje, hostia. Espérate. Pues para eso, para el vertical. Se ha hackeado la cámara de tirón, también. Yo creo que la hacha está de esta. He tocado a uno. La class aquí, la class aquí. La class está aquí. Sí, que me siga tirando electricidad, que... Ah, mira, ahora se ha quedado así. Oye, que lleva, va. Ahí va. No se enteran, eh, aún. Voy yo muerto. Bueno, voy a entrar. La saco, David. Sí, porque me va a matar. La mato, la mato. Está muy tocada, eh. En el hueco, en la habitación. Sale para pasillo, David. Muerta, muerta. Queda la class. Podéis matar. Muerta, tío. Nada, está mal. Es que la class, cuando el vertical sufre... No venías en el que te da, fú. Qué buena la limpieza de roamers esa. Nada, no. Voy para adentro. A ver, no voy a rushear. Voy a matar y me echo para atrás. Cuidado, te va a subir uno, eh. Cuidado. Anda, mira que me he llevado la class. Bien, de locos. Vamos para allá. Más a min espirales. Súper tocada, se va para abajo. Vamos a hacer que hay trick, eh. Voy para piano. Recozca y lo recozca. Bueno. ¿Habéis brechado? No podemos brechado, chico. Venga, time in. Seguís holdando toda la ronda ahí, hermano. Alza a mi subirá para arriba, eh. Casi seguro. Os miro cortas. Nooo, Juan Marcelo. Está subiendo la arunía arriba, eh. Cortas. ¿Para millas o qué? Visa. Ay. Está ahí en la puerta de Visa. Está avanzando muy suave de pie, ¿vale? Esa ha lanzado, eh. Leop. Joder. Habéis troleado. No, yo te he dicho aruni. ¿Has dicho cortas aquí? Sí, aruni negala. Lleva a zami por el otro lado. O sea, ha subido amarillas, no cortas. No, ha subido amarillas a zami, a aruni ha subido cortas. Oh. Si me mata el tryhard ese. Abre una barricada. Mira el tron de amarillas. Sí, lo miro. A zami estaba por arriba, no sé dónde, pero... No podéis brechear, ¿no? No, no, aquí no. Ahí no está más. En la brecha justo. Buah, se muere. Otro me ha tirado, tú. En la brecha justo está. Sí. De hace cuatro bueno, tú. Sí, me lo ha colado, pero la mejor no me lo ha colado. Vamos a tener que usar el gadget. Eh. Uy, lupo. Joder, me traquea el puto yaka. Me tienen un poco encerrado. No, tío, es que estoy encerradísimo. Está el otro roamer. No hay. Van por abajo. La llana abajo. Va a subir visa. ¿Dónde? Ahí muere el dog, no puede ser. Había otro, hay otro, tú. Otro. De esta defensa es un poco fey. Amarillas. Otro. Buena, tienes defu. Tienes defu, sí. Chill que tiene defu, ¿eh? Vale, chill que hay defu. Te puedes ir con maestro. Amarillas. Sí, de hecho. Está abajo. Banderas, banderas, banderas. Se va hacia atrás. Boma pequeña, la puerta de boma pequeña. Está piqueando hacia el fondo. Juan, Juan mejor escondido, Zorn. Te muestras de cámara ahí. Tienes poca vida. Métete en bomba de B. Vale, chill. Se va a banderas. Se vuelve para la puerta doble. Puerta única. Punto. No impacto. Ojo, ¿eh? Sigue ahí, ¿eh? Buena. Uf, menos mal que lo habéis sacado, tú. Estaba ya sudando. Me gustaría mucho matar a uno con ese respawn antes de que acabe la... Sí, tenía... ¿Qué tal? Señor Z. Tenía... Te casi tenía muchas más balas. Antes hemos tenido... 90, ¿no? Por ahí. Estás en 21. ¿Eh? ¿21? No sé cuánto están ahora. 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 16. Pues me he flipado. ¡Hala, pala! ¿Está dentro o qué? Sí. Está dentro. ¿Está dentro o qué? Se va para afuera. Abran hatches. No veo. Te van a comer a Miguel. ¿Estoy solo? Sí. ¿Un back? No, estoy yo arriba. Vale. Me han limpiado ahí. ¿Eso es el back? El que te había matado. Sí, lo he matado, lo he matado. Ah, joder. Me ha pulseado la Ivana. Amarilla. Este es el único bueno, coño. Va para amarillas. El lego. Bridge. Abran. Es que estoy muy... Un pique ahí en exceso, si... Un amarillo, si no amarillo, holdeando. One... Yo me va la U. Yo me va la U. ¿Se ha ido para arriba el de amarillas? Uno yellow, ya lo sé. No, ya, os lo digo a corruption. Que no me va el... Bajando. Coming down. No, va el make up. Me da miedo la brecha, tío. Hay uno en la brecha, eh. Hay uno en la brecha. Ah, damn it. Se ha metido. Ha entrado, ha entrado. Van, pulseando a saco. Cuidado. Cuidado que te mata uno desde la brecha, Miguel. Te estaba mirando. He entrado. No, no. He entrado, sí. Reload. Está detrás de... Sí, en la... En la esta, por la blanca. En la banda blanca. One ping. Sigue plantando el puto loco. Con maestro uno. La Ivana. ¿Dónde que va? No sé. Fue pao. Vale, la otra en la bomba punita. En ping, Miguel. A la izquierda. Va para el pasillo. ¿Dónde? Pasillo, pasillo. Está justo en el ping. Puede defusar, eh. ¿Te defuso? Va, va, va. Está yendo, está yendo, está yendo. Come, come, come. Está yendo, está yendo. Buena. Vaya, vaya ronda con la puta calva. Qué buena. Madre mía. Como se juega a consulado. Así se juega a consulado. ¡Eh! ¿Que me están intentando abatir? Qué guapo, esta guarden, eh. Ya, la verdad que es muy bien. He puesto doble Kapkan en una ventana. Se han comido. En serio, hombre, sí. Y son los Kapkan más visibles del juego, los de las ventanas. ¡Están! ¿Están las hatches abiertas, muchachos? No. ¿Dónde están estos chicos? ¿Has hecho no han brechado el main? ¡Cabr, abajo! ¿Dónde van a estar, si no? Están abajo del todo, tío. Holdeando mierda, holdeando, además. GG, ¿no? Somos buenísimos. The War Dumpster's Corruption. Sí, les estoy oyendo. También espiral. A ver, espiral o amarillas. A ver, tengo cámara de garaje. No. Seguramente amarillas, eh. Sí. Sí, amarillas. Uh, eso es fuera. Ha salido. Él es un guarden, eh, David. Ah, es cierto es. Me voy, eh. Dejo a morir. Voy arriba del otro. ¿Pero qué? ¿Dónde están, tío? ¿En la calle, en main o qué? Hay uno arriba, arriba, encima mío. El otro está afuera, sí. Joder, qué paciencia tiene el Giri este. Y ahora se morirá por moverse. Cana abierto. ¿Me han roto el escudo? Main, ¿no? Sí, main. Me han roto el escudo de main. Ahora, ahora, ahora. Hay un dron ahí, vale. Sí, yo estoy oyendo algo. Aliento el roto en amarilla. 20 segundos. ¿Te puedo morir? No sé, GG, ¿no? Cruza doble para la derecha. Ahí a la derecha. No, a ver, eh. Pofaba. Se complica. Entra en Rappel, a punto. No sé dónde están. Doble, eso no está. Tío. Te mato. Plantando. Vale. Estaba ahí tocando el piano, mírala. Sí, sí. Mira, mira. Mira, mira. Ahí tocando el piano. ¿Qué? ¿Qué? BIM. No, Miguel. ¿Qué? Pero si le pasa a ver. No, que la salga. ¡Suscríbete!